Hemos logrado impactar niños y adolescentes en temas como salud, educación y bienestar. Ellas y ellos nos inspiran a jugárnosla a su lado, apoyando sus sueños y garantizando más oportunidades para que puedan desarrollar todo su potencial. Te invitamos a acercarte al equipo recaudador de UNICEF en la terminal para que puedas hacer parte de esta campaña y conectarte con los sueños de la infancia en nuestro país.